Breves estatales Se registró otro choque en la autopista México-Puebla, entre un camión y autobús de pasajeros que dejó una persona muerta y 20 lesionados. El martes pasado hubo otro en la misma vía. Un dirigente cañero, quien es esposo de una alcaldesa en el estado de Veracruz, fue asesinado ayer. Se trata de Norberto Echevarría Ortiz, dirigente de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales, de un ingenio de esa zona y esposo de la presidenta municipal de Tesonapa, Adaneri Medina Guerrero. En un video que circula en WhatsApp sobre un abuso sexual registrado en los baños del antiguo colegio de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, ahora Academia, se observa como presuntamente algunos alumnos de ese instituto policiaco violaron a una de sus compañeras luego de armar una parranda con alcohol y drogas dentro de las instalaciones tabasqueñas. Y finalmente el gobierno del estado de Oaxaca, el ejército y las fuerzas federales y municipales iniciaron un blindaje en la zona limítrofe entre los estados de Oaxaca y Veracruz para evitar el efecto cucaracha y el tiradero de cadáveres, asesinatos, secuestros y asaltos. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz.